El asesinato es investigado al interior de la cárcel Santiago 1. Se trata de un interno en prisión preventiva, quien fue formalizado como líder de una asociación conocida como La Manada Chilena, un grupo al que se investiga por al menos cinco casos de secuestro, violación y robos con violencia ocurridos en la capital. Cada vez que encañonaban a sus víctimas, advertían que era una banda que secuestraba niñas, diciéndoles que ni siquiera hicieran tal de avisar porque el escondite que tenían para cometer los vejámenes jamás sería hallado por la policía. Atónicos, porque vamos para adentro, todos para adentro. Sus papás también los conocimos y nunca nos imaginamos que él podría estar en esto. Todavía no estamos convencidos de que él fuera a hacer esto. Los tildaron como La Manada Chilena por ataques sexuales grupales y reiterados en la capital. Acusaciones de hasta ahora al menos cinco violaciones en contra de mujeres entre 18 y 25 años, a las que según se investiga contactaban por medio de aplicaciones para luego pasar por ellas y subirlas a este auto gris. Sus placas patentes traseras y además tenían unos adhesivos en la parte posterior, lo que fue fundamental para poder lograr identificar a los sujetos parte de esta banda delictual. No, manda el mensaje al pedazo y se están contando con una cabrita. Declaraciones permitieron al departamento S9 de Carabineros individualizarlos pero también tenerlos a la vista. Angelo Medina Tobar, su amante Natalie Marambio y Gerson Anza. La indagatoria descubrió además que en algún momento pertenecieron a un grupo de narcotraficantes. Se abordaban en sus domicilios a través de un vehículo, dando las características de este vehículo que era un vehículo gris. Quienes contactaban a las víctimas eran líderes de la organización. La mujer tenía la particularidad de que se dedicaba a coordinar los tiempos en donde se concretaban los encuentros con las víctimas y las agresiones sexuales. Tras ser detenidos los formalizaron, pero no solo por los actos descritos, que se presumen habrían sucedido en esta casa de Pudahuel y que además grabaron con un celular. Mucho ruido dentro de la casa, algo, nada, ¿no? No, nada más que como golpe de él, que llegaba a botar cosas, nada más que eso, pero ruido de mujeres, no, no. ¿Alguien pidiendo ayuda, por ejemplo? No, nada. También por lo que pasaba una vez que las jóvenes podían retornar a sus hogares, una cámara reveló al menos a Marambio robándoles especias de valor, incluso girándoles el dinero con sus tarjetas bancarias. Los formalizaron por robo con violencia, secuestro y violación. Este lunes, Ángelo Medina, de 41 años, que encuentra con un abultado prontuario policial por delitos como robo con intimidación, tráfico de drogas y receptación, fue asesinado al interior de la cárcel Santiago 1, mientras cumplía su prisión preventiva en el módulo 32. Los elementos criminalísticos observados en el sitio del suceso indican que esta persona, alrededor de las 9 de la mañana, cuando la población penal está siendo desencerrada y bajando al patio principal, en el sector de la Caja Escala, habría sido agredido con un arma cortopunzante por una o más personas. Gendarmería asegura que el homicidio sucedido el pasado lunes se originó con un arma artesanal, al término del conteo y desencierro de los internos del penal. Además de entregar la información al Ministerio Público, iniciaron un sumario para investigar los hechos. El interno fue derivado de manera inmediata al sector de salud del penal, en donde a pesar de las maniobras de primeros auxilios que se practicaron, este fallece producto de las heridas, respecto de las cuales hasta este momento no tenemos internos responsables. Pese a la muerte del líder, eso sí las diligencias continúan para atrapar a toda la manada. Según los investigadores, hay otros dos prófugos y no se descarta que hayan otras víctimas.